Las Minipetar, aquí estamos observando sobre un tema muy, muy importante. Yo quiero decirle que yo como presidente de la Comisión de Obras he citado en varias oportunidades a la Comisión, ustedes han sido testigos de esto, donde los concejales, donde cuatro concejales que hoy precisamente no están presentes en este importante debate de las Minipetar, no hacen asistencia tampoco a la Comisión. Quiero decirle a Barranca Bermeja que la problemática de las Minipetar es un tema muy, muy grave y con todo y eso se está pensando hacer un macro proyecto que es la Petar. Si los colectores no están pegados, no están construidos para que se unan a la Gran Petar, es imposible de que por lo menos yo dé un voto positivo a favor del 015, que es redestinar los dineros hacia la Minipetar. Yo no estoy en contra de la Petar, por lo contrario, la defiendo y la protejo, pero estoy completamente seguro hoy de que esa Petar se puede convertir en un elefante blanco, en un elefante que nos va a doler muchísimo a nosotros más adelante, porque seguramente esto nos lo van a castigar no solamente disciplinariamente, sino penalmente por ser los concejales del momento.